Prepárate para risas y anécdotas, el podcast donde el entretenimiento y las historias divertidas se encuentran. Ven y descubre las anécdotas más locas, las risas más contagiosas y las experiencias más sorprendentes. Un espacio donde la diversión no tiene límites. Te garantizamos que no podrás parar de reír y recordar. 20, 21, 22 y 24 años. Ajá, ya empezamos. 20, 21, 22 y 24 años. ¿Y qué tal bandita podcastquera? ¿Cómo están? Yo soy Poder Latino. Bienvenidos a su podcast favorito, Toma Libre. Y pues bueno, estamos en la grata compañía del señor. ¿Cómo están todos? Yo soy Dracón, me agarraste un buen refil, pero te agradezco y creo que sí es una buena manera de darle variedad, no solamente al podcast, pero también al rincón, ¿no? Como que sí, hace falta esa rotación. Es que yo soy como el pendejo este colombiano, ¿cómo se llamaba? De la selección mexicana. Ay, este, vamos a gloriarlo. Ah, chingada, ¿cuál colombiano? Y luego de las... Ah, director técnico, me imagino. Ajá. La golpe, ¿no? Colombiano, güey, no vamos. Sí, güey, el que se... Están perdidos, ¿no? Ya en el fútbol que ya dice. ¿Quién era el director técnico colombiano de la selección? ¿Tuvieron colombiano? Oye, déjalo, déjalo, me joda. Deja, mexicana, déjale, pongo colombiano. Este, porque era, el güey lo criticaban mucho porque decía que le llamaba, él hacía las rotaciones, le decía, güey. Como que tu audio se está cortando, me quedo a poder. A ver, a ver, a ver, check, 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 check. Ahí estás, ahí estás. Aquí está, ya me acordé. Juan Carlos Osorio, Juan Carlos Osorio. Estuvo en la selección mexicana en el año del... Híjole, no sé qué puto año estuvo. Pero del 2001 al 2006. Ah, no es cierto, estoy mintiendo. Ahorita déjame, déjame rápidamente, porque no fue tan, 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 tan lejos el güey. Ajá. Selección de México en el 2015, del 2015. Y de una gran pena este cabrón, eh. Él decía, es que vamos a hacer rotaciones, ¿no? Y al defensa lo ponía de delantero, al mediocampista de defensa. Y era un desmadre y según eran sus rotaciones. Entonces, estoy ahorita de... Dara con Osorio y vamos a hacer rotaciones. Ajá. A ver lo que iba a decir. Ya, ese era mi chiste todo pendejo. Para los que me entendieron. Yo me doy cuenta, güey, que todo... De todo el grupo, de todo el grupo de amigos que tengo, güey. Soy el que más sé de fútbol. Y yo me considero no pambolero. No pambolero al límite. Pero me doy cuenta que soy el único, güey, que sabe más de fútbol de todos ustedes. Eh, sí. ¿Por qué, güey? O sea... A ver, yo no sé por qué no les... Tú también eras medio pambolero cuando estabas aquí conmigo, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué te pasó? Este... Pues nada, simple y sencillamente. Pero es que como que los tiempos van cambiando, ¿no? Pero el fútbol es el fútbol. Y eso en general, tanto fútbol como, por ejemplo, en el básquet, que era algo que nos... Bueno, a mí me gustaba, ya no me gusta tanto. Porque, pues, por ejemplo, el fútbol como que empezó a cambiar y ya no me latió tanto. Ya no me latió tanto. Es más chillones ahora que entro. Ajá. O sea, de hecho, la Liga Nacional como que el medio la veía antes hace un chingo de años. Fíjate, en la época de Calero, en la época del portero de este Osvaldo Sánchez, en esas épocas estabas hablando de un putero de años, ¿no? Ah, pero... Ajá. Perdón, perdón. Continúa, continúa. Este... Y hay como que la Liga Nacional como que todavía medio la veía en el tema del fútbol. Obviamente los mundiales y partidos de la selección, pues sí, me los chutaba, ¿no? La mayor cantidad de veces. Pero que, pues, al final del día, pues, sí notabas como que se ve esa competitividad. Hoy en día, pues, vamos, el último resultado de Qatar, ¿no? Como que sí... Uy, no, como que... No sé si decir que hubo un poco de corrupción o no. No sé, estuvo muy raro todo este pedo. Pero ya empiezas a ver como que si ya hay más mano negra que otra cosa. Y como que ya no está tan chido, ¿no? Yo siento que lo de Qatar fue como que más... Híjole, como que para no darle privilegio a ningún país. Vamos a dárselo a un país que le vale verga el fútbol. Para que no... La derrama económica que va a estar de la verga por la pospandemia. No se había ni beneficiado ni perjudicado, ¿no? Entonces, a Qatar ni le beneficiaba ni le perjudicaba, güey. Porque Qatar sobrevive de por sí. Es un país caro, ¿no? Un país de gente rica, de gente pudiente. Entonces, le valía verga, güey. Ah, sí, 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 sí. Pero me refiero al resultado final, ¿no? Que precisamente los que son ahí chingones de Qatar son los que tienen ahí... Son dueños de los equipos donde están los jugadores de esos que terminaron ganando, ¿no? Pero bueno, este... Ahora bien, en otro deporte, el básquetbol, igual. O sea, ya desde que los chingones empezaron a emigrar empezamos a percatarnos que... Que, pues no. O sea, ya empezó como que toda... O sea, ya se volvieron más nenas. Y eso en todo, en todo. Tanto en el fútbol... O sea, tan simple en el fútbol nacional. Apenas si los tocas y ya se caen al suelo se empiezan a revolcar. Así como que, güey, papá, juegas. Yo fuera el puto director técnico, cuando menos. Y ya, güey, te estoy pagando. O sea, te está pagando para que juegues, no para que tires al piso, güey. Si no quieres jugar, es a chingar a tu madre. Vete a la banca y montemos a un pendejo que sí quiera correr, ¿no? Quiero decir que apenas si te tocan ya te revuelgas como imbécil. No manches, ¿no? O sea, eso a mí me castra. Hay un rumor, nada más para dato. Hay un rumor que... Bueno, la ley dice, o la regla dice, que todos los que van a jugar a la selección nacional, a los mundiales, van gratis. Que solamente se les da un, este... ¿Cómo se le llama? Un sándwich por el camino. No, hay como se dice, como una gratificación, ya sea económica o de una especie, por ejemplo, un carro o algo así, para aquellos que lograban cosas buenas, ¿no? Ajá. Pero de un tiempo para acá, los futbolistas exactamente se pusieron muy mamones, muy putitos y dicen, pues es que no podía dejar a mi equipo, podía jugar a la selección. Y al existir esta crisis, pues ya tuvieron que también darles una granita para que asistieran a la selección. Cosa que no debería, ¿no? Porque si van a la selección, a un mundial, a una competencia, pues vaya internacional representando a un país, es porque van con el... ¿Cómo se dice? Pues con el corazón en la mano, ¿no? Con la camiseta puesta del país, representativos. Sí. Pero bueno, ya, ¿qué te puedo decir? Pues sí, así las cosas. Por eso es de que ya, ya como que ya empecé a como que alejarme mucho de eso. Y fíjate que últimamente me llama, o no últimamente, en los últimos... Otro deporte, más bien, porque sí tiene muchísimos años, también es de la mano, que también me gustaba verlo, pero solamente en el Super Bowl, obviamente, ya lo dije, pues el americano, ¿no? No soy así como que de un equipo, simplemente me llama la atención el Super Bowl. Más allá del espectáculo de medio tiempo, que eso ya pasa a segundo plano, que ahí sí te das cuenta que esos jugadores se están rompiendo la madre para ganar. Eso hasta hoy en día veo que se sigue respetando, ¿no? Esa competitividad de que dejan todo en la pinche cancha por ganar ese pinche título. Cosa que ya habíamos armado en todos los demás deportes, ¿no? Bueno, no, quizá en todos no voy a generalizar, pero al menos en el soccer y en el basketball, sí, ya se mermó toda esa calidad. En el americano todavía como que se sigue viendo esa calidad, ¿no? Competitivo, que parece que pareciera que también ya va para en picada, pero ahí se está notando, ¿no? Fíjate que en el base también como que medio me late, pero... No sé. A mí... Yo veo muchas cosas que no comprendo el base, yo creo que por eso. Y aparte que son principiantes como de 20 horas, cabrón. Sí, no, no. El base es como para quedarte ahí toda la tarde, ¿no? Y valiendo verga. No, no, no. Sí, es un juego de muchas... Bueno, mucha pinche estrategia, pero por lo mismo lo hace muy lento, ¿no? Eso también es como que no tan... Sí, no, no, no. Uno es como que de más acción, pero bueno. Pues dinámico, ¿no? Ya lo vi, ya lo disfruté, ya la chingada, vámonos. Tengo que ir a rascarme los huevos al baño, ¿no? Sí, exactamente. Tengo que ir a rascarle los huevos al oso. Pero, güey, te estábamos hablando de la presentación y ya nos fuimos con el mundial y los equipos y la verga... Ah, sí, perdón, perdón. No se desvía. Pero bueno, ¿te parece entonces la propuesta o te vas a poner de mamita? No, no me parece, pero si hay que hacerlo, lo hacemos, no hay problema. No, 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 ni hablamos. No, chiquito, ya lo habíamos comentado, pero fíjate que debemos hacer un rincón hablando de ese güey. Hablando de changos, sí. Hablando de changos, sí. Me gustaría entre él y tu mejor amigo. Y ya lo platicamos en alguna vez, ¿no? ¿Quién? El de las vías. Eh. Ah, ok. El Kefrín. Oye, es un nombre para que no... Un nombre clave para que no sepan que estamos hablando de él, ¿no? Ese güey, pues... ¿Qué te parece Kefraín? Para que no sepa ¿Qué estamos hablando de él? ¿Qué Kefraín? Ese güey. Sí, sí, claro. Que dudo mucho que escuche los podcasts, pero bueno. No, yo tampoco. Sí, sí, sí. Así es. Y bueno, hablando de eso, voy a... Quiero hablar de la gente... De la gente que no es gente, ¿no? ¿De la qué? De la gente que no es gente. Ok. O sea, no sé ni qué quise decir, pero pues entonces nada más dámela bien y ya, güey. Sí, está cabrón. Pero bueno. Vamos a hablar de la gente que no es gente. O sea, es que me hacen imputada, güey. Uno viene en Santa Paz y... No, está bien, está bien, está bien, está bien. Hacen el cabrón a la uno. ¿De los desertores? ¿Se dice desertores? Sí, ¿no? Estoy bien. O receptores, no, receptores. Desertores. No, ya, felicitando también al Barer, güey, que ya desde que tiene consola nueva ya se conecta al puto. Ah, ya está conectado. Bueno, no sé si ahorita está conectado, pero ya se conecta, güey. No, sí, está muy bien, está muy bien. ¿Dónde jugaba entonces? Ah, es que te jugaba en una consola vieja, ¿verdad? Ya me acordé. Sí, de antigua generación. Entonces ya estamos en... Ya se... Se juntó, se gastó su aguinaldo, se puso a trabajar 20 mil años, pero ya, por fin, ya tiene su Xbox Series X. Perfecto. Lo malo es que... Lo malo es que ahora le falta una pantalla en 4K, ¿no? Es... No sé si le falta. ¿Dice que le falta? Pues no sé. Pues a lo mejor sí la tiene. Ya ves que luego muchas veces ponen como prioridad las pantallas. No sabemos. Que por cierto, hablando de pantallas, y volvemos a cambiar el tema, ahí te voy a pedir un consejo poder porque... No mames, güey. Creo que ya desde antes de la pandemia no tengo... No he cambiado mi pantalla. Ok. Llevo desde 2019-18 con la misma pantalla. Creo que ya me hace falta una actualización, ¿no? Puede ser. Fíjate que yo me compré últimamente una pantalla. Quiero decir que comenté, ¿no? Este... De palabra, ¿cuánto? Creo que son 55 pulgadas. Este... Es una marca sumamente económica de las más baratas que venden ahí en una tienda departamental. Pero a pesar de que es de las económicas bajo, esa marca en su momento fue... ¿Cómo le llaman? Gama Premium. Que era la tecnología del panel de Solet. Y yo así como que... O sea, honestamente, para lo que le voy a usar, no pretendo gastar mucho. ¿No? O sea, recomiendanme una pantalla de chingo. Un día me dijeron, ¿sabes qué? Tengo una que no es del año, es el año pasado, ¿no? Pero... Pues ya está en liquidación y de... Oye, no mames exhibición. No, está guardada. Ah, cabrón. ¿Están para acá? Sí, nueva. Sí. Ahí está, no se ha vendido y ahí sigue. Ah, ya me empezaron a decir esto, lo otro y aquello y digo, a ver, pues cámara, la pruebo. Y tengo otra, de otra marca, más este, más carita, y la que se me echó a perder, que pues ya, ya fue. Por eso sustituimos esta que acabo de comprar, que es Sony, pero pues esa la tuvimos que convertir en Smart TV por medio de un dispositivo rojo, ¿no? Entonces, pues no le podemos pedir como que mucho. Entonces, esta baratija que compré se ve mejor que la que tengo allá. ¿Que la Sony? Se ve mejor que la Sony porque la Sony ni siquiera a los que ha llegado, yo creo que llegaba a Full HD, güey. Ah, ah, ah. O sea, se hizo Smart TV por medio de Roku, güey. La Sony, o sea, para que veas que tenía como 15 años la pinche pantalla, por eso se echó a perder. Ok. Este, y la que tengo en la recámara que es de 75, 65 pulgadas, algo así. Es una madre sota. Se salen para verla, ¿no? Sí, con este amor, prende la tele. Eh, mal. Fíjate que esa les me gustaba mucho como se veía, de hecho, la elegí minuciosamente entre ese y otra, pues, usando la gama premium de la marca de Heisen y ya la que tomó la decisión final, pues, fue la patrona, ¿no? No, esta, órale. Yo le di las opciones, ¿es esta o esta? Punto. Y ya dijo, esta, órale. Y por mucho tiempo yo viví engañado pensando que era una pinche pantallota bien vergas, ¿no? Dije, ¿cómo un precio? Sí, ajá, porque le comparé, no me gusta que el video se vea barrido, por ejemplo. Empecé a hacer varias pruebas entre varias marcas, entre varios modelos, bajo el presupuesto que yo andaba manejando. Dije, no, definitivamente la Heisen es la que menos se ve barrido, la que tiene mejores colores, no se ven tan fingidos, por ejemplo, como Samsung. Sony es una pinche verga, pero está súper, hiper carísima, estúpidamente cara. Hoy en día ya bajó más de precio. Este, LG como que, ah, no me convence mucho, tiene los pinches marcos muy gruesos, porque no sé, no sé. LG nunca se junta en esas pantallas porque LG está diseñada, sus paneles, y eso que son paneles de LED, sus LEDs están diseñados para durar nada más 10 años, güey, comproba, y tiene muchas quejas y hasta tiene una, una, ¿cómo se dice? Porque la Profeco no puede, eh, meterse ahí. Ajá, pero tiene muy malas, o sea, técnicamente, muy mala reputación, exactamente, de LG, aléjense de LG, cómprense una vicio, creo que es mucho mejor la Hisense, que, no sé si está bien pronunciado, Hisense, que LG, definitivamente. De plano, ok. Sí, al menos en pantallas. Entonces, este, usted digo, yo vivía hace como que unos años engañado pensando que, que había sido la mejor puta compra. Y con esta, esta última que compré, que es TCL, que es Televisión Culera de Liverpool, ¿no? Este, eh, dije, ah, vamos a ver qué, la acabo de instalar hace una semana, quizá menos, ¿cuál? Sí, una semana más o menos, poquito menos una semana. Este, y ya la, la, la estuve medio probando, tuve que configurar, fue un pedo, pero para empezar, configurar el ARC, el retorno del audio de la pantalla, sea el dispositivo de audio que tengo. Pero ya lo logré, bajar a la puta pantalla, que por un momento pensé que ya no servía, el, la ARC de la salida de la pantalla, no, pero pues sí, siempre así. ¿Pero por qué? ¿Qué te habrá costado trabajo? Yo siento que, porque resulta que no solamente le tienes que mover la configuración de, en la pestaña de sonido, de audio, sino también tienes que activarlo en las entradas, en HDMI, así como que una mamada, en otras pantallas, nada más, notas el punto HDMI, lo redetecta y, te lo manda. Ok. Por algo está en automático, ¿no? Pero bueno, es así, la tuvo que hacer mucho a la mamada. Pero bueno, omitiendo todo ese desmadre, la calidad de imagen sí me dejó pendejo, ¿eh? La neta. Y que no mames, si ve más vergas que la de allá arriba, la de la recámara. Pues coméntales a todos qué modelo es, qué pantalla es. Es que ya está descontinuada, es lo que te decía, o sea, fue una ganga, porque en su momento era una pantalla que estaba costando alrededor, creo que, si mal no me acuerdo, entre 15 mil o 18 mil pesos, algo así. ¿Qué es lo que más? Fue la que, tengo el dato, según yo vago, fue la que promocionaron Pontón y el, y el Matuk. Ajá. No, no sé, no sé. Porque yo, yo tengo un video de Pontón que dice, esta es la, la versión premium de Hisense. No, no es Hisense, es TCL. Esta que, esta que te digo es TCL. TCL. Esta verga es TCL. Y es que es muy barata, pero, espérame, no todo esto, todo es chingón. Todo lo que brilla es oro. Exactamente, yo ya lo compré puro barata, si yo busqué una pantalla, pues barata para el uso, que se le, se le daba la Sony, y dije, pues no, no pienso invertir mucho dinero, ¿no? O sea, quiero algo barato. Y me dijeron, pues tengo esta que es tecnología, tiene su paneles QLED, y no sé qué mamá de la verga, que no sé qué, pero pues ya está descontinuada, y pues te queda un buen precio. Pues bueno, ya por eso le dije, pero que también estaba empacada. O sea, nunca fue abierta. QLED, ok. Entonces dije, pues estaba en liquidación y todo eso, a mí me costó como, me terminé pagando como 6 mil, 5 mil pesos, algo así, de los 15 mil a 18 mil pesos que costaba, ¿no? En su momento. Entonces, este, pues la neta, te estoy franco, por la marca yo no apostaba mucho, pero la calidad de imagen sí me dejó pendejo. Lo que no me gusta, es de que, tiene andro. Es un asiento un poco lenta, tiene el sistema operativo de Google, que no recuerdo cómo se llama, este, ahora es Android, no, es Google, es Google, porque me pidió mi cuenta, tiene mi cuenta de Google ahí, de Gmail. A ver, es que te va, es que es, si es este, Google TV, se llama. Google TV, no, 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 entonces, fíjate que ya la sentí un poco lenta, en ese, en ese, en ese, no las actualizó, pues desde que yo la instalé, me pidió actualizaciones, se tarda un putero, actualizándose, por cierto, este, ya por fin quedó, y si la siento ligeramente lenta, no sé a qué se deba, ahí a lo mejor luego le checo bien configuraciones o algo, pero si está un poco, un poco lenta. Para que todos, para que no se me malvillen, cuéntanos así, como que, es lenta, que, en qué aspectos, en qué rubros. Ah, ok, por ejemplo, pues la aprendes, ¿no? Ajá. Te das cuenta que, donde, tiene como que, los últimos accesos que tuviste, por ejemplo, a tus plataformas, de streaming, ¿no? Prime Video, Netflix, HBO, pero te aparecen, no esas aplicaciones, sino te aparecen, las series o películas, y en la parte, o sea, te continúe viendo esta mamá, que dejaste hace un rato, ayer o la semana pasada. Muchas veces, cuando la aprendes, en lugar de que te cargue inmediatamente, o sea, se queda así como que el cuadrito, así como que cargando, 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 ya sea como que se desaprende, puede ser mi red, bueno, le voy a dar privilegio de la duda, pero luego me empiezo a desplazar, entre el control remoto, y abres algo, y así como que medio se empieza a leer, a leer, a leer, a leer, así como que, wey, ¿qué pedo? Entonces su procesador es, es, es un poco lento, sí, sí, sí. Híjole. Pero, ¿ya una vez prenderá? Ya cuando reproduces, o sea, ya cuando, ya estás reproduciendo, ya estás trabajando, dices, no, o sea, la calidad de imagen está chida, ¿no? No me atrevo a decir que vale la calidad de imagen, la lentitud de su procesador. No, porque tiene que ir todo junto. Exactamente, exactamente, cosa que en la high se prendes, mueves de picas, de pupupupu, y es un sistema operativo, que no sé cuál es, pero está chido, o sea, poco de picas y todo. Este, y, y, y la neta me gusta más, en su interfaz también la siento más, más amigable. Esta como que siento que le quisieron meter mucho a mamá de Google, que ves un chingo de aplicaciones a lo pendejo, que dices como que, que tanta mamá es esta, ¿no? Podrías empezar, podrías empezar por ahí, por eliminarle exactamente, porque a mí me pasó con una pantalla, una Sony que tenía, a usted, pues no era nada usted en su época, si estaba, era de las también premium. Este, que, que la pantalla, no sé si la llegaste a ver, creo que sí, fue con la que, creo que fue con la que jugamos, este, Gears, que tenía las vecinas a los lados, no mal, si no sé si la recuerdas. Hace como, siete años. Sí, 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 ya tenía rato esta pantalla, pero su, su sistema operativo, era, sus aplicaciones propias, y llegó un momento en que ya, ya no le podías instalar nada, ¿no? Se empezó a hacer la, lo que le llamamos, en la tecnología, obsolescencia, eh, tecnológica, ¿no? Ya llegó un momento en que ya, ya no te da más, pero, la imagen, el 4K, que, que también era de las primeras pantallas en 4K, pues, pero ya imagínense, se veía bastante bien, pero, pues, sí, ya dices, ya, ya me estás hartando, porque yo quiero cosas nuevas, ¿no? Ajá. De, a lo mejor, perdón, es que, por ejemplo, te iba a decir el caso de YouTube, ya no me dejaba abrir YouTube, porque decía que tenía que actualizar YouTube, ya decía, ya no es compatible esta versión de YouTube, ¿te acuerdas que una vez se actualizó todo lo de Android? que dijo, estas aplicaciones ya nos volcarán a, este, estarán, dejarán de funcionar para la nueva tecnología de Android, ¿no? Ajá, sí, y esa pantalla no era Android, entonces ya, ya no pude proporcionar videos en YouTube por esa mamada, entonces, ah, qué pinche coraje me daba. Sí, 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 a lo mejor tiene que ver eso, ¿no? A lo mejor no, yo no sé cuántos años tenga ya incursionando esta marca en el mercado de las pantallas, este, digo, no estoy diciendo que sea mala, la verdad es que sí me hypeó bien cabrón la calidad de imagen, lo único que no me gusta mucho, pues es la interfaz, que luego sí es un poquito lenta, a lo mejor si es un tema de lentitud, no lo sé, no, la neta no lo sé, lo desconozco por completo, este, quizá habrá que meterle un cable de internet, quizá no, no lo sé, pero, pero bueno, o sea, también por el precio, por el que pagué por allá, responde bien, tampoco me voy a poner que con bolsonas, y como que, pinche cadera, y bueno, no, creo que, creo que, mientras, para lo que la vas a ocupar, a lo mejor la puedes ocupar, exactamente, creo que, creo que sí costó, creo que sí vale lo que me gustó, digo, considerando los que pagaron el precio, que realmente valía, en su momento, los 15, 18, o algo así, yo creo que ahí sí está muy sobre, muy muy carita, no, muy sobrevalorada, pero ahorita, por lo que pague, digo, ah, lo tolero, ¿no? Ok, muy bien, muy bien, pues ya saben, para los que, sí, yo la verdad es que TCL, no, no me convence, yo preferiría, por eso, y todavía cabe añadir, que se le compró también la más garantía, que, o sea, tenemos, la marca te da dos años, nosotros compramos tres años adicionales, en total tenemos de cobertura cinco años, cinco años, pero, aquí está un truquito, que, por si no lo sabían, pero eso solamente aplica, en ciertos productos, no en todos, cuando compré la más garantía, de esa tienda departamental, al momento que, te hacen el cambio, o la devolución, por temas de la más garantía, que te ofrecen, se va sobre el precio inicial, es decir, que si yo llego a requerir, dentro de los tres años, posterior a los que la marca me da, me van a hacer la devolución, o el cambio físico, por el valor de su valor, de quince mil, dieciocho mil pesos, no de los cinco mil, o seis mil que pagué, no del valor inicial, digamos, original, exactamente, eso lo comento, porque no creen que va a aplicar, para todos los productos, eso si me lo dijeron, o sea, voy a correrse con suerte, porque hay productos en liquidación, que en primera, puede ser que no entren, en liquidación, perdón, que no entren en la más garantía, este, siendo liquidación, obviamente por eso, de que no entran, es correcto, y estos productos, de que este, pues de plano, ya te arroja el terreno final, y aquí si, si me respetaban eso, entonces dije, ah, pues órale, ¿no? Y corrí con suerte. Pues esperemos que, que la disfrutes, que sea una buena pantalla, y si, y no te, nada más preguntas, así de, de gamers, y yo sé que, a lo mejor mi pregunta, va a ser manchada, para muchos de ustedes, pero, tu pantalla, ya sabemos, ya me dijiste que es modelo antiguo, y todo, ¿no? Está a 60 hertz, o a 120? Fíjate que, eso lo desconozco, y luego le checas, en el manual, o en el manual, le checamos, sí, sí, de hecho apenas, hoy va a ser nuestra, estrenada, por medio de la consola, precisamente, ok, hoy, hoy la vamos a calar, porque, si, si está a 120 hertz, creo que eso es una, una gran venta, una gran compra, mejor dicho, porque la mayoría de las pantallas, no, no llegan a eso, simulan los 120 hertz, simulan, solamente Sony, es la que te da, de alguna manera nativa, el 120 hertz, y esas pantallas, cuestan arriba de 20 mil pesos, no vas a encontrar una de 120, en menos de 10 mil pesos, eso sí, de pulgadas, que son como que, de 50 a lo mucho, no, a 55, algo así, si, no encuentras una pantallota, porque también, cabe mencionar que el gamer, pues es algo, una pantalla mediana, o chica, ese sí, entonces, si es así, pues vale la pena, entonces, mi pregunta es esa, porque, si también, es lo que ando viendo, digo, ya me quedé así también, como tú, no de, híjole, ya me falta, me falta actualizar, y, y quiero una pantalla que, pues gamer, al final de cuentas, y sé que muchos, mucha gente me va a criticar, digo, no tengo consola, tú sabes en dónde juego, y cómo juego, pero, pues mi pantalla, mi monitor, en este juego, pues es, 175 Hz, o sea, pues no tengo nada, 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 nada de, 165 Hz, nada que alegar, Pero, lo que sí siento de este monitor, es que ya, ya me falta también una actualización, porque necesito un monitor HDR, mínimo en 2K, porque ya siento que ustedes juegan en, yo juego en 1080, aunque tenga más hertz, pero, ya todos ustedes juegan en 4K, es el HDR, el HDR, es lo de los balance de los negros, que los negros, los hace más negros, negros naturales, se apagan los focos, y los claros, es donde se iluminan más 2, las zonas, pues sí, la diferencia entre zonas blancas, y zonas negras, no sé si me explico, sí, 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 entonces, en la parte negra, se apagan los LEDs, literal, se apagan los LEDs, o se, o se oscurecen lo más posible, para darles a, ese realismo, esa naturalidad a la imagen, exactamente, porque hay unas pantallas, por ejemplo, yo tengo mi pantalla Sony, que no es HDR, y cuando está en modo oscuro, en algunas tomas, en algunas películas, que están de noche, pues sí se ve el brillo del LED, ¿no? Blanco, o sea, está negro, pero se ve como blanquisco, no sé si lo es, todos, todos saben de qué hablo, ¿no? Porque a todos nos ha pasado. Yo que no, pero bueno, yo no. Entonces, tu pantalla es HDR, un negro grisáceo, ¿no? Sí, más o menos. Es que sí se ve, se ve raro, ¿no? Sí, sí, te entiendo, te entiendo, sí, sí, entonces, la imagen se ve muy pinche, sí. Y yo quiero, quiero experimentar esa, esa, esa sensación de tener HDR, y si tú quieres, no 4K, bueno, yo tengo mi pantalla es 4K, no me quejo en eso, pero sí el, el QLED, porque sí, sí le da más naturalidad, ¿no? Esa tecnología, ya sea ULED o QLED, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Que ya cada marca le pone su nombre ahí como. sí, es la misma chingadera, el mismo procesamiento de, de iluminación. Pero sí, bueno, pues ahí está el dato, y si no necesites ahí algo, pues ahí investigamos. Dale, pues sí, sí me gustaría, porque. Sí, fíjate que ese tema está, está, está chido, está, está, es muy, me venso por, por, por muchas cosas que pueden tener, Por ejemplo, este del HDR, yo me hizo ruido porque, eh, se lo he escuchado, pero no, no, no recordaba exactamente qué era, pero te pregunté. es que, alta definición de, high definition resolution, no sé, pero, lo regulamos, vamos a bloquearlo, pero sí, va basado en esto, en los claros oscuros, ¿no? Sí, 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 ya, ya recordé, es algo que, que se me vio, alto, este, en español es alto rango dinámico, ¿no? Alto rango dinámico, sí, entre lo que es, High dynamic range, ajá, es la trinca que expresa detalles en el contenido de escenas muy brillantes y muy oscuras, ¿no? Porque si hay veces que, que estás jugando un título y, por ejemplo, no sé, un juego de terror, y hay zonas oscuras que se ven como clariscas, ¿no? Como brillosas. Ey. Y entonces, eso como que le quita esa, esa experiencia, ¿no? Entre la, entre la luz, te asomas por una ventana, acá hay luz y un cuarto que está muy oscuro, el cuarto se ve como medio iluminado, y dices, pues no mames, está aquí no entra la luz, como que, como que no cuadra tú. Pero eso es la, eso es la tecnología HDR. Entonces, que también me gustaría preguntarte eso, güey, tengo una, una confusión enorme, digo ya para, si quieren, para cerrar el, el podcast de hoy, pero creo que es ilustrativo este podcast, hablando de este, de las pantallas, a ver si tú puedes investigarlo, si lo sabes, si me lo dices, ¿cuál es la diferencia? Porque estoy completamente confundido, entre el Dolby Vision, Dolby Atmos, y lo del sonido. Eh, porque yo tengo en el sonido, el Dolby, eh, ¿cómo se llama? Dolby Atmos, si es de sonido, y está el Dolby Vision, y también tengo esa tecnología en la pantalla, pero no sé a qué se haga referencia a eso, güey, nunca me he puesto a investigar. Ah, a ver, déjame ver si mis recuerdos están correctos. Este, lo que es Dolby, como tal Dolby, es una certificación, nada más. Dolby, certifica que, en el caso de Vision, que tengas una buena imagen, vamos a cerrarlo ahí. Atmos, que tengas una certificación de sonido atmosférico, únicamente eso es a lo que se refiere. Entonces, cuando te dicen, esa pantalla tiene Dolby Vision, bueno, pues tiene una buena calidad de imagen, con esa certificación. Ah, tiene una certificación Dolby Atmos, ah, bueno, es que me va a ambientar de manera, el sonido me lo va a ambientar de manera, este, dinámico, sí, y solo si la, 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 la fuente nativa, pues también sea ese formato, ¿no? Si no, no es formato de Dolby Atmos, tú no lo vas a escuchar. Lo mismo con Dolby Vision, o sea, a lo mejor puede mejorar un poquito la imagen, pero sí, ay, perdón, pero si tú, por ejemplo, estás viendo una, una calidad de imagen, nativa, por decirlo así, HD, o Full HD, pues no, quieras que en tu pantalla 4K con Dolby Vision, pues se vea como 4K Dolby Vision, o sea, no, 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 todo va de la mano, entonces un, un efecto, eh, en cadena, ¿no? Tienes que tener una imagen nativa con, de Dolby Vision, con tu pantalla Dolby Vision, y quieres escucharlo en Dolby Vision, con tu pantalla que te, que te jale, que te soporte, y que te reproduzca el Dolby Atmos, eh, y pues tu equipo de audio, también debería de ser Dolby Atmos, ya sea preferentemente, pues un cinema en casa, o ya hay barras que te hacen esa emulación, ¿no? De Dolby Atmos. También el Dolby Atmos, también aplica para audífonos, porque mis audífonos, pues también tienen, eh, fíjate que hay una tecnología hoy en día, que es, es relativamente reciente, si no es la más nueva, tampoco es la más vieja, pero sí es, vamos a nombrarla, es relativamente, relativamente reciente, que el Dolby Atmos se manejó ya, con un sistema dinámico, en el cual tú tengas una emulación, emulación de Atmos en audífonos, es decir, en un sistema estéreo, tienes una emulación, ¿qué es emulación? Lo simula, no es lo mismo, ¿no? Ah, es como si tú dijeras, bueno, vamos a practicar en un emulador de aviones, tu despegue, y tu aterrizaje, a que súbete al avión, despega y aterriza, ¿no? Es exactamente lo mismo, lo emulas, más no es lo mismo, ¿por qué? Porque, pues en una simulación, cometes un error, no pasa nada, pero ya en la vida real, es si te rompes la madre, ¿no? Exactamente aquí, o sea, haces una emulación del sonido, pero no es el sonido, no sé si me logro explicar hasta ahí. Sí, 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 nada más lo emula, entonces ese sonido, sí, sí, me he escuchado, sé que supuestamente los audífonos pueden reproducir el 3D, o el, o, o, como dices tú, emular un sistema en casa, pero pues obviamente no es igual, y yo que tengo estos sonidos, sí he probado esa mamada del, del 3D, yo la verdad, el sonido lo escucho igual, ¿no? De hecho me gusta más en estéreo, que con esa emulación, pero bueno. Ajá, de hecho, de hecho ya hay música, no sé, no sé si habías escuchado sobre el tema, o habías visto por ahí algo, sí, pero ya ha habido mucho ruido, y últimamente, precisamente entre mediados de este año, y ahorita a finales, ya ha habido mucho ruido con el tema ese de, de música, con Dolby Atmos, que a mí, desde que yo, la primera vez que yo lo escuché, sí me quedé de, no mames, como güey, pero ya cuando lo escuché, dije, o sea, está chido, pues madre, pero creo que, como que le falta, explotarlo un poquito más, yo lo, yo lo he escuchado, en, producciones, de, de, ¿cómo le llamamos?, grabaciones, ¿no?, como tal, profesionales, ok, es decir, como de disco, pues de disquera, ajá, de una productora así, creo que esa tecnología, debería de llevarla, más a fondo, o más, se puede explotar mejor, si lo metes en un concierto, o sea, imagínate que vas escuchando tu música, en Dolby Atmos, es como si estuvieras escuchando el concierto ahí, creo que ese sería el trabajo ideal, de la música, en Dolby Atmos, no escuchar, tu música, eh, así, tal cual, de, 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 de un estudio de grabación, en Atmos, como que no lo encuentro mucho, si hay buenos efectos, se escucha chido, pero no, no, no siento que podría ser más exprimible, si esa, esa grabación, hubiera sido en vivo, porque ya, haces una emulación, de que no mames, es como si yo estuviera en el concierto, no, o sea, imagínate que tuvieras ahí, una cámara de video, tu celular quizá, que no tardará muchos años, en que lo logren, que tenga reproducción, que pueda grabar, tu video, en, 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 en 4K, y grabar el audio, en Dolby Atmos, ¿no? Es, ok, ok, imagínate, ya el rato, que pongas tus audífonos, y ves el video, puta, o sea, te vas a sentir, vas a recordar ese momento, como si nuevamente estuvieras ahí, pero bueno, es, la intención de, siento que sería más, más exprimible, qué mal pedo, porque yo pensé que era algo más chingón, y me sabes, como que nada más es una certificación, ¿no? Yo pensé que era como que, una forma de audio, este, mejorada, ¿no? Bueno, reitero, hasta donde me recuerdo, me da, es eso, Dolby Vision, que es, es, es como cuando en audio dicen, tienes certificación THX, ¿qué es THX? Andale. Es una certificación, que te dice que se va a escuchar bonito, nada más, va a acabar pronto, pero, si, tú necesitas, el día de mañana, cambiar de bocinas, por el mejor timbre, por, no sé, por lo que tú quieras, pues ahí sí ya te vas a ver limitado, porque pues, la certificación THX, THX va anclado a una, tanto amplificador, como bocinas DVD, ¿no? Así. Deben de tener esa, si no, va lista, madre. Entonces, tiene sus, sus puntos buenos, tiene sus puntos malos, en este caso del Dolby Vision, pues sí, o sea, es lo mismo, tienes que tener en cuenta de que, eh, tu imagen nativa va a mejorar un poquito, pero, si tu imagen nativa también viene con Dolby Vision, pues puta, se va a ver una imagen bien perra, o sea, es eso. Pero, este, pero muchas veces nos, nos, nos dejamos influir por la mala información de, de la gente que nos asesora en esto, la gente de las marcas o los vendedores, por querer vender, luego te dicen, no, es que si, tiene Dolby Vision, pues la imagen que tú pongas se va a ver chingona, no, no es cierto, ¿no? como hoy en día, ¿no? Está muy de moda, este, que te digan, es que esta pantalla tiene con la aplicación de Xbox, y tú ya puedes jugar cualquier, este, videojuego, o sea, espérate, o sea, primero, debes de considerar que debes tener cuenta de Xbox, debes de comprar tu membresía, de pagar tu Game Pass, Ultimate, que, ¿cómo se llama hoy en día? ¿Sigue siendo Ultimate? ya, 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 Game Core, creo que es Game Core, Game Core, bueno, se sigue, bueno, ya hasta el momento, sé que se sigue llamando Game Pass, no sé si a partir de, ajá, yo creo que hasta el próximo año, se va a llamar Game Core, porque todavía lo sigo viendo como Game Pass, Game Core, Game Pass, perdón, y por último, pues también debes de considerar el estado de tu conexión a internet, porque, si no está tan chida, y lo tienes por Wi-Fi, pues la imagen la vas a ver ojete, ¿no? como a mí me pasaba cuando lo jugaba en la computadora, por medio de la nube, porque en la pantalla no vas a descargar el puto juego, ¿no? Así es, este, bueno, que yo sepa, la neta, que yo sepa, ¿no? Este, para descargar un puto juego de 50 GB, pues está de la chingada, ¿no? Que tu pantalla lo aguante, pero bueno, entonces debes de considerar todo eso, pero muchas veces por el afán de vender, pues te empiezan a decidir a endulzar el oído, y bla, 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 te dejas guiar y, pues te ensartan, entonces, nada más que ahí como dato, a grosso modo se los explico, es así, todo es un efecto en cadena, una vez con otra, no puedes tú tenerlo todo en una sola pantalla, o en un solo equipo de audio, y ya decir, ya esto es lo más chingón, y lo que pongas y lo que suene, va a ser, no, 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 todo es un efecto en cadena, así es, todo tiene que tener, el hecho de, no tiene que estar balanceado, no, ajá, y el ejemplo más factible es, no porque tu pantalla sea 4K, todo lo que veas, se va a ver 4K, así, bueno, pero es una tecnología, habría que ver si es, bueno, creo que la mía sí, todas las pantallas, hay pantallas que hacen ese escalamiento, no, emulado, pero es que volvemos a lo mismo, aunque tengan escalador de imagen, no lo vas a ver en 4K, o sea, va a ser la mejora del audio, del audio, perdón, del video, pero no se va a ver en 4K, así es, sí, 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 es que ese era mi, mi comentario, no, de, de, pues bueno, chavos, tampoco no todo lo que brilla es oro, porque solamente es escalado, no, y no es el mismo que ver lo real, sí, 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 eso es definitivo, pero bueno, los, los únicos formatos que sí podrían salvarse ligeramente, son los analógicos que estamos hablando de formatos, es un putero de daños, porque son los más flexibles al momento de manipularlos en ese tema, ya los hoy digitales, ya no, ya valen madre, ya no hay manera de manipularlos, así como los hicieron, así se queda, pues así es, pues bueno, estuvieran, estuvieran las clases de, chidas las, otra vez, otra vez, porque me, me trabé, perdón, la emoción, estuvieran chidas las clases del día de hoy metido a poder, creo que valió mucho la pena escucharte, chicos, si ustedes saben saber algo sobre el tema, que nos hayamos, este, se nos haya pasado, eh, y que, pues, eh, pues quieren agregar, pues adelante, volvemos a tocar el tema, porque es un tema muy importante, porque hablamos dos puntos, ¿no? Tanto el audio, como el, la visión, y si nos gustó mucho este, este tema, que, ¿qué opinas del, del 8K? Dicen por ahí que ya hay 8K, inclusive hasta 12K, creo por ahí ya se menciona, para cerrar poder, ¿qué opinas al respecto? Si está bien, o ya, ya nomás están vendiendo por venir a estos pendejos, eh, habríamos, habría que hacer un estudio sobre el parámetro del 4K, al decir estudio sobre lo que, el tema del 4K es, hoy en día, al menos aquí en México, ¿qué tanto estás reproduciendo contenido en 4K? Así es. ¿Qué tanto le ves mejor a, que yo creo que sí va a ser, un paso abismal, del Full HD, al, al, perdón, del 2K al 4K, pues sí, o sea, sí se ve la diferencia. Así es. Pero, vamos a ver, si realmente vale la pena un 8K, que se va a ver frenado, por el hecho de que, si no tenemos muchísimo contenido, muchísimo, pero muchísimo, y es contado el contenido que tenemos en 4K, solo imagínate en 8K, ya ni te platico en 12K, ¿no? Entonces, creo que sí, sí, sí promete mucho, sin embargo, sí entra mucho el vender por vender, yo creo que, híjole, o sea, es que a partir del 4K, nos sorprendieron muchas imágenes, ¿qué más nos puede sorprender hoy en día? Lo dejo en tela de juicio. Sí, 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 hay que verlo, ¿no? Ahora sí que definitivamente hay que verlo. Es que desgraciadamente, perdón que te rompa, pero desgraciadamente ya el 8K, está súper mega carísimo, ¿no? Ya no vas a encontrar una pantalla de 30, ni siquiera de 40 en 8K, ¿no? Todas las pantallas que encuentras en ese, en esa resolución, arriba de 100 mil pesos, ¿no? Y si encuentras una abajo de eso, es que realmente no, no, no lo es, no está dando esa resolución, ese tamaño de imagen. Es abusado, chavos, porque, digo, los menciono porque ya están, ya están a la venta, las 8K, 12K aún no, creo que este, es una tecnología todavía en proceso de, pero, pues, ya está el 8K, y, pues, carísimo, ¿no? Es todavía una tecnología elitista para gente que lo alcanza, pero todos nosotros creo que ahorita el estándar, se está volviendo el estándar para muchos de nosotros el 4K, Y esperemos que así sea, porque es una buena imagen, ¿no? Sí, 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 no lo dudo, pero, pues, por ejemplo, cuánto contenido en Netflix, que es una de las plataformas de streaming más vista hoy en día, consumes en 4K. Así es, y apenas, Exactamente. Y las demás plataformas, este, con duras penas, te dan, este, el 2K o 1080, ¿no? Creo que Netflix es la más evolucionada en ese rango, ¿no? Es correcto, sí, 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 ahí las que se ven ya para abajo, pues, ya creo que la que medio perrecito se ve, es la de Prime Video. Así es. HBO se defiende, Paramount también, pues, Netflix es que tiene mayor contenido, pero sí, la que menos calidad tiene, pues, es este, Prime Video. También Disney, creo que también Disney, también se defiende, ¿no? Y eso porque tiene sus películas de Avengers y esas que están muy evasionadas en 4K, Que fue las que las... Exactamente. Por eso se defiende. Por otro contenido, claro está. Así es. Pero algún contenido para más, para, que fíjate que luego lo hablamos en un podcast, porque ese contenido es más, más para niños el de Disney, que para adultos. Yo quería ver más películas de acción, más salvajes, más acá. Y, pues, no, creo que las más salvajes son las de Sabellas, papi. Ok. Digo, ya me aventé toda la temporada de Aprendiendo a Vivir y ya, ya, ya dejé de ver este Disney Plus, ya no me llamó la atención su contenido. Una que otra película por ahí, pero pues todas infantiles. Pero, pues, ¿qué te parece si nos despedimos el día de hoy? Vámonos, vámonos ya. Vámonos en este 28 de diciembre, ya para despedir este año. Gracias por acompañarnos. Les deseamos feliz año nuevo, que se la pasen bastante bien. Felices fiestas este 31. No se pongan pedos, porque el día lunes tienen que ir a trabajar, porque, ah, no, qué chingón, güey, que no, no, que sea 30. ¿Te parece bien que sea el 31 de diciembre, domingo y primero de enero, lunes? Sí, porque enero trabaja el primero. Y así ya te vas a hacer. O si hay gente, vamos, si hay gente que trabaja el primero, va. Sí, sí hay. Yo, yo, yo soy de los afortunados que no trabajan. Pero, este, ¿qué, qué dices? ¿Que día es lunes? Tú lo voy a pedir el martes, güey. Dos. Te va a pasar todo curbelio. Descanso lunes, martes y miércoles. Fíjate, qué chulada. Ah, en fin. Muy bien, muy bien para reponerse de la resaca. Aunque, seguramente nosotros no tenemos resaca porque seguiremos en la misma borrachera. Pues nada, mis mejores deseos, un fuerte abrazo. Feliz año nuevo, que todos sus deseos se cumplan, sus metas, sus sueños, una vida mejor, feliz, con salud, y muchas borracheras más. Y, pues bueno, yo soy poder latino. Espero que todos sus deseos de año nuevo se, ahora sí los cumplan, Ya llevan 20 años atrás, año tras año pidiendo, pidiendo, haciendo y deshaciendo. Y pues no, nomás no se cumplen sus, sus metas de, 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 de año nuevo, pero esperamos que ahora sí los cumplan. Y pues bueno, simple, sencillamente, gracias por escucharnos, yo soy poder latino. Gracias por escucharnos en este, este primer año. No, no hemos cumplido un año, ¿verdad? Pero en este año que iniciamos con este proyecto de, 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 de podcast, de toma libre. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos, gracias por compartirnos, por recomendarnos, eh, y pues bueno, y también por comentarnos ahí los temas que te, que te, que te gustaría que, que toquemos, que habláramos, que, que debatamos. Eh, y esperemos que este, este nuevo año 2024, pues sea todavía de, de muchísimo más plática, conversaciones, y pues también todos ustedes se, se inmersen un poquito más, que al final del día, pues esto lo hacemos simple y sencillamente para ustedes, por ustedes, y también pues por nosotros para relajarnos, ¿no? Que es un formatito que nos agrada mucho también para el desestrés, lo tomamos mucho para eso, y pues bueno, muchísimas gracias, yo soy Poder Latino, nos escuchamos el próximo año, y bueno. ¿Qué te parece? Parecido que no se cree, pero ese es el último podcast de este año, nos escuchamos en el primero, en el siguiente. Y eso también del último podcast de esta temporada, de esta primera temporada, porque como, te voy a decir por qué Poder, porque vas a decir, ah chingay, ¿por qué? Porque el primer podcast de esta temporada, lo grabamos el, el 26 de mayo, pues llevamos medio año. Cerramos la primera temporada. Exactamente, primer corte, vamos a hacer lo que te parece cada, cada medio año. Perfecto. Entonces, aquí primera temporada, termina el día de hoy, y nos vemos en las... Termina la primera temporada, y termina... El año. Termina este año, así es. Y iniciamos el año con nueva temporada, perfecto. Me gusta, me agrada la idea. ¿Les parece? Pues vámonos chicos, esto fue Toma Libre, y pónganse hasta la madre, porque es momento de hacerlo por... Pues sí, ¿no? En esta... claro. Fin de año. Nos vemos, y felices fiestas. Bye bye. Adiós. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin pagar el ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima. chau. ¡Gracias! A. 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 A.